Actúen Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúen Derecho. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a ustedes, a la comunidad a atender esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que se conecte con nosotros a través del 310-245-8548. Esta es nuestra línea de WhatsApp. Usted nos envía un mensaje de texto, un mensaje en audio, un mensaje en video y pues haciéndonos la inquietud. Y aprovechamos la presencia de los especialistas quienes les van a dar esa guía inicial sobre esa situación que usted puede estar presentando. También se puede comunicar al 648-4820. A partir de este momento abrimos nuestros canales de comunicación. Para escucharlos. Hoy vamos a estar hablando de algunas situaciones en temas laborales, unas complicaciones que se presentan, unos derechos que se pueden existir cuando tengo o no tengo contrato. Bueno, vamos a presentar unas situaciones y hoy va a estar con nosotros una especialista encargada de dar esos importantes lineamientos y que usted sepa cuáles son sus derechos. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Hoy nuevamente con un tema súper interesante como todos los que tratamos aquí en su programa Actúen Derecho. Vamos a mirar los temas laborales. Las relaciones laborales generan muchas diferencias, muchas discrepancias y no siempre los empleadores, hay que decirlo, están dispuestos a reconocer los derechos que tienen las personas que trabajan. Muchas personas creen que no tienen derechos porque no firmaron un contrato. Entonces hoy vamos a aclararles que esto no es así y que existen también presunciones legales que los empleadores tienen, están obligados a cumplir. Así es, para eso estará acompañándonos hoy Daisy Yaneda Acevedo, una abogada de la Casa Ya, especialista en Derecho Laboral, quien nos va a estar asesorando o más bien va a estar disponiendo ese tiempo para ustedes. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los televidentes. Pues muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y estamos dispuestos a colaborarle a la comunidad en todo lo que necesite temas laborales, temas pensionales, alguna situación en particular. Miren, nosotros los trabajadores y ustedes los empleadores o nosotros también los empleadores, se nos presentan muchas situaciones en particular que en este programa podemos mirar a ver qué es lo que pasa y desde aquí, desde el área, pues estamos dispuestos a colaborarles. Bueno, pues vamos a propósito de esta temática a colocarnos en contexto y tenemos una serie de situaciones que se presentan en el día a día de muchos trabajadores. Una de las modalidades que ahora los empleadores utilizan es la de llamar a sus trabajadores solamente cuando los requieren y por tanto pagarles según las horas laboradas. Ante esto surgen ciertas dudas sobre esta forma de contratación. Una de ellas es si ante esta modalidad laboral el empleador debe hacer el pago respectivo de seguridad social y para fiscales. Esta es la pregunta que hace el señor Rubén Landazábal, quien trabajaba como jardinero por ciertas horas de ciertos días. Yo trabajaba en el colegio uno, dos, tres por mil y entonces me despidieron del trabajo por lo que no tenía esto seguridad y entonces pues ellos no tuvieron nada de haberme avisado sino que me llamaron. Entonces esto y yo en todo caso yo hice todo y les dije allá que si no me iban a reconocer algo de liquidación. Entonces me dijeron que no y yo entonces yo fui porque yo le trabajé a Harris también y entonces le fui a hablarme con el patrón. Entonces ya no me quiso recibir que no tenía nada que hablar conmigo, que fuera al colegio a hablar. Pero como yo ya había hablado pues entonces yo no volví a hablar sino que yo fui a la oficina de trabajo. Y entonces ya esto, fui a la oficina de trabajo y entonces me dieron la orden y yo la mandé a la doctora y no se presentó allá a la hora de la conciliación. En el colegio pues yo me tocaba macanear y arreglarle las matas, apodarle las matas. Mi horario pues no, eso si no tenía horario por ahí a las seis, cinco y media. Yo por la semana iba cuatro días, cuatro, cinco días. En este trabajo no existió ningún tipo de contrato. Yo no firmé ningún contrato sino que el patrón me dijo que no, que si fuera a trabajarle y entonces también en ese momento me dijo que para que le trabaron los Harris. El señor Rubén fue despedido después de tres años de trabajo según él sin justa causa, ya que el motivo por el que lo despidieron era algo que le correspondía directamente a su empleador. Me despidieron del trabajo por lo que no tenía esto, seguridad. Dije allá que si no me iban a reconocer algo de liquidación, entonces me dijeron que no. Y al don Rubén considerar eso injusto, buscó ayuda. Fui a la oficina de trabajo y entonces me dieron la orden y yo la mandé a la doctora y no se presentó allá a la hora de la conciliación. Ante esta situación, el señor Rubén pregunta qué más puede hacer para que se le pague lo justo. Así sea un día que le trabaje a uno a una empresa o a cualquier, tienen el derecho de darle a uno, más que ya poquito, pero que le den la liquidación a uno. Don Rubén, más que sea poquito, dice, más que sea poquito, hay que reconocer la labor que se realizó. Difícil situación. Antes de abordar el tema, don Rubén, tenemos a una llamada en línea en estos momentos. Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es su inquietud? Su merced. Lo que pasa es que yo soy madre comunitaria hace 24 años. Sí. Entonces yo quisiera saber, pues nosotros hace como 15 días vino una abogada que nosotros tenemos de Cúcuta y ella nos dicen, porque yo no tengo las semanas cotizadas, porque desde que empecé no empecé a cotizar. Yo empecé a cotizar fue después, sí, y después empecé a cotizar la pensión. Pero entonces yo necesito saber que dicen que a las madres comunitarias nos van a dar el 95% sobre 24 años de trabajo que yo llevo. Muy bien. Abogada, ¿qué le contestamos? Gracias por su llamada. Bueno, lo que acaba de decir la televidente, eso es un problema de las políticas públicas precisamente que se está presentando actualmente en el campo laboral. Miremos que las madres comunitarias, pues si bien es cierto, tiene una modalidad de servicio a la comunidad, vemos que la labor que ellas cumplen son netamente laborales. Esta modalidad contractual que ellos tienen, o sea, no se reconoce como tal como modalidad contractual, pero tienen un contrato que hay que hacerlo y demostrarlo a través de un contrato realidad en aplicación al artículo 53 de Primacía de la Realidad de la Constitución Política de Colombia. Naciendo el contrato, la relación laboral en esos términos, ella tiene derecho a todas sus prestaciones, a todos los derechos laborales que implican una relación laboral. Y recordemos, una relación laboral no solamente se requiere o nace porque haya un contrato escrito, no. Una relación laboral también nace verbal y cuando una relación nace verbal se identifica como un contrato a término indefinido. La televidente, la que hace la pregunta en este momento, ella tendrá derecho a todas sus actividades, a todas sus contrataciones, a todos los derechos que tiene laborales, como prestaciones sociales, prestaciones económicas, prestaciones asistenciales. Así que yo le digo a la televidente que usted tiene todos los derechos, lo que pasa es que en aplicación al principio de la primacía de la realidad, tenemos que demostrar ese contrato realidad. Abogada, muchísimas gracias. Abogada, no había un tema, la televidente lo comentaba, de que el gobierno les iba a arreglar, digamos, a las madres comunitarias. ¿Qué pasó con eso? No, imagínense, inclusivamente el decreto único reglamentario, el 1072 del 2015, en la sesión quinta, ya señala la situación en particular del tema de las madres comunitarias. Y allí ya señala cómo ellas tienen todos sus derechos laborales. Inclusive, tiene establecido unas políticas públicas con el fin de que ellas salgan de ese trabajo informal, y no solamente con las madres comunitarias, con muchos sectores empresariales que tenemos actualmente en las relaciones laborales. En este caso, la televidente reclama ante quién, ante el bienestar. Ella tiene que entrar a demanda, exacto, una entidad de derecho público, con no ser contencioso, porque es una entidad de derecho público, y tiene que demostrar la existencia de ese contrato. Es un tema tan candente que hace años se viene precisamente debatiendo dentro de la academia, porque no le hemos dado el realce que necesita, que se requiere para proteger esa obra de manos, la labor empresarial que tienen estas señoras. Y el gobierno, pues usted sabe que ellas tienen que contar con muchos recursos, porque mire, ellas están haciendo una obra o un trabajo explícito o único y exclusivamente del gobierno nacional. Entonces, son políticas públicas que por eso ahorita desde el Ministerio de Trabajo se está trabajando en ese tema que se llama el trabajo decente, independientemente que se trate de madres comunitarias, que se trate de taxista, del trabajador que va y lleva al domicilio. Precisamente por eso, porque se están desconociendo los derechos laborales, se están deslaboralizando los derechos de los trabajadores en temas particulares como las madres comunitarias. Bueno, abogada, retomemos el caso de don Rubén, la situación que él nos estaba planteando desde el principio. Cualquier labor que se realice debe ser debidamente remunerada. Claro, claro, es que cualquier persona que trabaje tiene derecho a que le paguen. Como decía la abogada, no necesita mediar un contrato firmado. Nuestra Constitución establece la primacía de la realidad. ¿Cuál es la realidad de este señor? Trabajó. Pero la doctora nos puede ilustrar más profundamente al respecto. Sí, mire, don Rubén, y no solamente para usted, sino para todos aquellos televidentes que están viendo en este momento el programa, el hecho que no exista un contrato escrito como usted lo manifestaba, estoy sin contrato. No, a lo contrario, tiene un contrato verbal a término indefinido. Independientemente que usted trabaje en un contexto de horas inferior, ¿sí?, a un mes, a 48 horas, hay labor, hay trabajo, y ese trabajo se tiene que remunerar, y ese trabajo tiene derecho a todas sus prestaciones sociales y asistenciales. ¿Por qué, don Rubén? Está el decreto 2616 del 2013, que fue reglamentado con el decreto único reglamentario del sector del trabajo, que es el 1072 del 2015. Entre sus artículos en el decreto 2616, 14, 15, 16, en esos artículos usted va a encontrar la solución a su caso, y no solo el caso suyo, don Rubén, el caso de muchos trabajadores que trabajan por días, por horas, por contexto de tiempo. Sí, está bien, un contexto de tiempo de pronto inferior a las 8 horas o inferior al mes, pero estas dos normatividades a las que yo le hago relación a todos los televidentes, les da el derecho a ustedes, señores trabajadores, trabajadores a reclamar todas sus prestaciones económicas a las que tiene derecho, no solamente a la parte remunerada del día o la hora trabajada, inclusive a que sea afiliado al sistema. A él lo despiden por eso, a él lo despiden por no tener seguridad social. Algo que está a cargo del empleador, y lo despide porque el señor no tiene seguridad social, no hay derecho, no hay derecho realmente. Es que por esto los empleadores a veces que no están bien asesorados, pero no saben el daño es que los mismos empleadores se hacen. Por eso yo invito a los empleadores también a las políticas públicas que ha implementado el Ministerio de Trabajo para que se den cuenta lo grave que es tener trabajadores así y creer que ellos no tienen por qué pagar. No señor, hay contrato de trabajo independientemente que esté escrito o verbal, hay un cumplimiento de unas funciones, de una subordinación y hay una remuneración, cumple los requisitos del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. Es decir, le da la legalidad a ese trabajador a exigir todas sus prestaciones económicas a que dé lugar. Inclusive, en el caso de don Rubén, él trabaja un contexto de tiempo menor a un mes, solo por día, y sin embargo, mire que él en la semana trabaja cuatro días. Es un contexto de tiempo grande. Y la ley, el Decreto 26.16 que le comento del 2013, es decir, reglamentado por el 10.32 del 2015, le permite o da la opción que le tenga que cotizar ese empleador al trabajador. Hace tres años sucedió esto, don Rubén. Ojalá haya sido menos para que usted reclame sus derechos. Si está a término exacta menos de tres años, reclame urgente. Así, eso independientemente vaya a demandar en este momento o no. Pero decía don Rubén que ya lo requirió al Ministerio de Trabajo. Es decir, ya interrumpió parte de la prescripción. Y ahí, don Rubén, usted vuelve y cuenta con otro término de tres años para reclamar. Y seguro, don Rubén, independientemente que el empleador haya, no se haya presentado ante el Ministerio de Trabajo, usted tiene su derecho. Usted puede reclamar, inicia su demanda ordinaria laboral, reclama sus prestaciones sociales, reclama el trabajo remunerado que no le han dado. Y fuera de liquidación, usted tiene derecho a todo, sí. Pago de seguridad social. Pago de seguridad social. Y lo más grave, y el empleador no piensa eso, y no todos los empleadores son justos. ¿Cómo es posible que no le cancelen la seguridad social al trabajador si eso nunca prescribe? Mire, señor empleador, ustedes se están escuchando, los trabajadores también, porque yo tengo que identificarles el problema a ambas partes. Eso no prescribe, y un cálculo actuarial en esos términos cuesta muchísima plata. Tuve la oportunidad de tener en mis manos un cálculo actuarial de hace poquitico, hace, póngale, en el año 94. ¿Qué es un cálculo actuarial? Un cálculo actuarial es que cuando el empleador evade el sistema o no cotiza el sistema, el trabajador en cualquier momento de su vida, cuando ya está en puerta para pensionarse, si es posible, puede reclamar que le paguen esas cotizaciones que le dejaron de hacer al sistema. Y entonces obligan al empleador, a través de las administradoras, a que pague la cotización que dejó hacer. Pero se lleva a un cálculo actuarial, es decir, los dos pesos, diez pesos, quince pesos, que valían hace 20 años, lo traen a valor presente, y ahí le cobran el valor que se realiza actualmente, o que está actualmente, más unos intereses, que es lo que los empleadores a veces no reconoce, y más una sanción que le hace la entidad administradora de pensiones. Bueno, en el caso de nuestro televidente, como para darle una asesoría más completa, ¿estos temas laborales los atienden en consultorio jurídico? Sí, dependiendo de la cuantía, usted sabe que son 10 salarios mínimos por debajo para que consultorio jurídico lo atienda, generalmente son casitos pequeñitos, el cálculo actuarial, realmente el trabajador no va a recibir esa plata, eso es algo abstracto, esa sentencia que el empleador lo ordenan a que paguen el cálculo actuarial del trabajador, es decir, no va a dar una suma determinada porque el juez no está en esa obligación, sino que se ordena el pago de determinadas cotizaciones, y la liquidación de tres años con días de trabajo, que tiene que ser por menos el salario mínimo en ese caso, porque es por día y es inferior a los tres, a 30 días de conocimiento de consultorio jurídico. Mire, los conjuntorios jurídicos es muy bueno, los conjuntorios jurídicos prestan un servicio excelente a la comunidad, y allí donde cualquiera trabajador en las condiciones que se encuentre, va a sentir el acompañamiento a reclamar sus derechos laborales. Bueno, vamos a atender a esta hora al señor Luis, que está en línea. Don Luis, ¿cómo le va? Buena tarde. Buena tarde, doctor John. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? A ver, una consultica para mi esposa, que ella trabaja, trabajó y cotizó mil semanas, y ahora está pagando en Colombia Mayor, y le dicen que hasta que cumpla la edad le subsidian los aportes. ¿Qué es de cierto esto? Sí, sí es cierto. Ella, si ya cumplió la edad de los 57 años, que me imagino que se pensionará con ley 100 de 1993, ya Colombia Mayor deja de darle el subsidio. ¿Qué se suele hacer en esos casos y en la práctica? Si la señora puede seguir cotizando porque ya se le toca por cuenta propia y lograr llegar a las 1,300 semanas, podemos pensionarla o se puede pensionar. ¿Por qué? Porque Colombia Mayor solo le da el subsidio hasta que cumpla la edad de pensión, en este caso 57 años. De ahí que yo siempre el consejo que le doy en estos casos a las personas que están en esas condiciones, le digo, sigan cotizando, le faltan tres, cuatro añitos, trate de seguir cotizando para que tenga derecho a la pensión. ¿Por qué? Porque si se va en este momento, se presenta, empieza a solicitar ya sea la pensión, lo que hacen es que le dan una devolución de saldo o la indemnización sustitutiva si están con pensión. Entonces, en ese caso, pues invito a su esposa y a usted que está ahí presente con ella, que le siga haciendo las cotizaciones y quien quita, que logra las 1,300 semanas para que la pensionen. Que sería lo más correcto en este caso. Oga, vamos a leer dos mensajes de texto y luego vamos con llamada. Nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes. ¿Por instituir un sindicato me pueden despedir? ¿Qué se requiere para crear un sindicato? ¿Existe literatura al respecto? Muchas gracias, sindicalista. Ahí le está. ¿La pueden despedir por instituir, por la creación de un sindicato? Mira, en ese caso, esto es un tema muy fuerte. Y tan fuerte es que los sindicalistas en este caso tienen un fuero especial que no lo pueden despedir cuando hace parte de la constitución de ese sindicato. Es decir, la cobija se fueron a no ser despedido. ¿Un sindicato ya establecido? Sí, a no despedir. Si están en ese proceso, que es lo que entiendo aquí sucedió. ¿Están en el proceso de instituir? No, porque si él es precisamente una de las personas que promueve la creación del sindicato, ya están naciendo con un fuero por el hecho de estar constituyendo el sindicato. Eso lo encuentra más o menos dentro del artículo 465, 405, 406, 406, más o menos, las causales de constitución del sindicato y los fueros que nacen por el hecho de formar parte de la constitución del sindicato. Bueno, perfecto. Segunda pregunta y vamos con la llamada. Buenas tardes. Quisiera exponer mi caso para que me orientaran. Por favor, renunciaba a mi empresa para la que trabajaba el 1 de abril de 2019. Tenía un contrato a término fijo de un año. Han pasado ya meses y no han obtenido, no he obtenido mi liquidación, teniendo en cuenta que no me consignaron cesantías correspondientes a un año de trabajo. Les envié un derecho de petición, pero no fue respondido y no hay voluntad de pago por parte de los empleadores. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Grave para el empleador. Grave porque realmente es cierto que nosotros, los empleadores, tienen un término para entregar la liquidación. Generalmente es al día siguiente, pero hay que entender que los términos administrativos pues no podemos hacerlo de inmediato, pero sí dentro de un margen que no pasará de una semana. En ese caso del televidente que hizo la pregunta, yo le informo lo siguiente. En este caso tiene usted que entrar a demandar, pero inicialmente requiéralo ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es lo grave para el empleador? Que le cobran una indemnización moratoria, aquella de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Y a medida que ese señor empleador se siga demorando, le va causando un día de demora por cada día que deje de cancelar. Es decir, un día de salario por cada día que le deje de cancelar. Si este trabajador devenga menos de dos salarios mínimos, el día de salario por día de demora se va hasta que le cancele. Pero si devengan más de dos salarios mínimos, la mora se liquida un día de demora por cada día de salario, o sea, un día de salario por cada día de demora que deje de cancelar hasta los 24 meses. Esa es la tesis de la Corte Suprema de Justicia. Y la tesis, como dije anteriormente, de la Corte Constitucional, es que si devenga menos de dos salarios mínimos, ese día de indemnización se va indefinidamente. Hasta el día en que le paguen. Sí, hasta el día en que le paguen. Yo le recomiendo al trabajador que le haga la solicitud al empleador para cuando usted demandes, porque no le han cancelado sus prestaciones sociales dentro del término... Ese derecho de petición que él ya entregó y que no le han respondido... Ah, bueno, ahí ya está. Sí, sí, no me acordaba, claro. Ya la hizo. Entonces ya usted entra a demandar y a reclamar. Y que se dé cuenta, en este caso, el juez laboral, cuando vaya a fallar en este particular que ya usted reclamó o pidió, para que no vaya a decir el juez laboral, no condenó la moratoria porque de pronto el empleador no tuvo conocimiento, ¿no? Ya con eso, ya le demuestra al señor juez, mire, estoy reclamando y sin embargo han pasado tanto tiempo y no me han reclamado. Mire, esa moratoria le da miedo a los empleadores. Y uno tiene que cuidarse como empleador y uno como trabajador también tiene que hacerle ver al empleador. Y en este caso, para decirle al televidente, pues ya empieza a demandar o requiera para reclamar sus prestaciones sociales, porque es algo que no es permitido pensar que ya un trabajador prestó su servicio y no le quieran cancelar sus prestaciones sociales o los derechos sociales a los que tienen. Muy bien, ahogado, vamos a atender la llamada de una televidente. La señora Carmen se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Para una consultica con la doctora, gracias. Por favor, ¿cuál es? Esto, doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Yo vivía en una institución pública y esto, como fueron en remodelación, nos sacaron. O sea, yo vivía como en calidad de viviente. Viví 35 años ahí, sin recibir ninguna moderación. La carta que le dieron a mi esposo, esto, para viviente, nos la dieron en ese tiempo el personero de la alcaldía de Bucaramanga. Esto, nos sacaron hace, el año pasado nos sacaron de la institución. Mi esposo tiene ya 12 años de muerto. Yo nunca recibí nada, pero yo seguí en la institución. Tengo derecho a reclamar algo, doctora. Le pregunto a la televidente, si bien es cierto usted vivía en calidad de viviente, ¿a usted le hicieron algún contrato de arrendamiento o la dejaron así nomás sin...? Sí, no, simplemente vivíamos con... en la carta solamente decía que teníamos que mantener el establecimiento limpio y esto colaborar con lo que se presentara en la institución. Nosotros cuidábamos la institución y manteníamos el establecimiento limpio. Cuando la escuela empezó a fusionar con los colegios, cuando fusionaron los colegios, entonces ya nombraron aseadoras, entonces ya no colaborábamos en el aseo ni en nada de eso. Pero sí en la vigilancia nocturna en particular. Mire, señora televidente, usted misma lo está diciendo, cumplíamos unas funciones. Esas funciones, abogada, antes de ampliar todo este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y le decimos cuáles son los derechos a los que puede reclamar doña Carmen por esas funciones. Ya regresamos. Continuamos en Actú en Derecho, abogada. Doña Carmen, ella ya cumplía algunas funciones como tal. ¿Ella a qué tiene derecho a reclamar? Mire, doña Carmen, usted prueba las funciones que realizaba. Generalmente en el caso suyo, como no existe un contrato de trabajo escrito, lo tiene que hacer a través de prueba testimonial. Demuestra, sí, que la institución le daba órdenes, que es otro de los requisitos para que haya una relación laboral. El hecho de que su esposo en este momento no esté, mire, que usted cumplió una tarea, una actividad, unas órdenes. Lo que pasa es que ya la entidad cuando se da cuenta que usted lo que se está desarrollando es un contrato verbal que deben hacer a término indefinido, lógico que ya no le va a prestar el apoyo, porque precisamente en los casos suyos son muchos los que hay y a veces se desconocen estas relaciones laborales. En el caso de doña Carmen, yo veo efectivamente que hay toda una relación laboral que hay que demostrarlas en aplicación a los principios de la primacía de la realidad y exigir sus derechos laborales. Es lo que yo le recomiendo. ¿Inicialmente qué documento, qué, dónde tiene que ir para...? Inicialmente, pues haga usted el requerimiento del Ministerio de Trabajo como para que usted ya le vaya mostrando a ellos, sí, de que usted está pidiendo una relación laboral. Recuerde, doña Carmen, pues que usted sí tendrá derecho y si el juez se lo decreta y se da cuenta que si existe una relación laboral, le va a reconocer los últimos tres años, porque me habla la televidente que hace años era que tenía la relación laboral. Pero si logra aprobar la relación laboral, lo mejor de esto es que mire que tiene derecho a que le paguen todas las cotizaciones al sistema de seguridad social. Pero ahí algo muy importante, doctora, que debe tener doña Carmen es lo siguiente, las pruebas, recuerde, dame las pruebas y te daré el derecho. La importancia tan grande, todos esos padres de familia que asistían al colegio, todas esas personas que la vieron a usted laboral cumplir el horario... Justificaban que ella estaba allá. Por eso, entonces demuestra la relación laboral en ese caso y tendrá derecho a los derechos que tienen por relación laboral. Y como usted decía, abogada tiene que hacerlo ya porque los derechos laborales prescriben en tres años. Entonces eso está establecido por ley. Hablando de otro tema, abogada, pues no es exactamente una prescripción, pero existe una ley que dice que las personas no se pueden pasar de un fondo privado, por ejemplo, a colpensiones, si les faltan menos de 10 años para pensionarse. ¿En qué va ese tema? ¿En qué ha quedado? Sí, ese es un tema que yo digo es candente en este momento o en este contexto histórico. La ley 797 del 2003 dice y estipula que las personas que estén dentro de los 10 años para pensionarse, hombres 62 años que se pensionan, es decir, entre los 52 y los 62, mujeres entre los 47 y 57 años, no podrá trasladarse de régimen, de régimen, régimen de prima media con prestación definida o régimen de ahorro individual. El régimen de prima media, ¿cuál es? El de colpensiones y el de ahorro individual, el de los fondos privados. ¿Qué pasa con esta situación en particular? Es cierto, la ley lo dice, pero si miramos la crisis que se está presentando ahorita con la gente que se va a pensionar, nos damos cuenta que personas que vienen cotizando con 4 millones 500, 6 millones 500, 6 millones, 7 millones, cuando van a mirar la simulación pensional, ve que les sale un salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de liquidación diferente al régimen de prima media con prestación definida. Los que están en el privado. Los que están en el privado. Entonces, cuando se van a dar cuenta que vienen haciendo cotizaciones con 4 millones 500, 6 millones y la pensión les sale por salario mínimo, pues de una vez es cuando causa impacto en los futuros pensionados. ¿Por qué? Porque ellos, el sistema de liquidación, tienen cuenta, es el núcleo familiar, las fluctuaciones de las bolsas de valores, porque la plata está allí trabajando. Mientras que el régimen de prima media con prestación definida, administrado hoy por colpensiones, tiene una forma de liquidación que se llama definida, es decir, régimen de prima media con prestación definida. De una vez nos va diciendo cuánto va a cotizar, cuánto, con cuánto se va a pensionar. El régimen de prima media con prestación definida, de acuerdo a la ley 100 de 1993, artículo 33, dice que se pensionará con el promedio de los últimos 10 años o con toda la historia laboral, si es más favorable. Mientras que los del régimen de ahorro individual, la liquidación es diferente. ¿Qué está pasando actualmente? Mira, duramos muchos años con esa situación, la incertidumbre, la gente se pensionando con salario mínimo y de todo, y afortunadamente nuestra Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, hace poco se pronunció y le dio la oportunidad a todas aquellas personas que supuestamente no podían trasladarse por la restricción que traía la ley 797 del 2003, a través de tres sentencias, hitos como digo yo, y la última, que es la sentencia de hace poquitico, la del 8 de mayo del 2019, cuyo magistrado, por este la autora Clara Inési, dispuso y le dio la oportunidad que cuando se demuestra que no hubo la información concreta, certera y precisa de cuánto le iba a estar y su pensada a pensionar, esa persona por esa falta de información podrá retornar al fondo del régimen prima media con prestación definida. Y ya son tres sentencias que nos han salido a favor. A través de una acción que es la unidad de traslado. Sí, claro, a través de una acción que se llama ineficacia del traslado del fondo. Necesariamente tiene que demandar. Sí, necesariamente tiene que demandar para demostrar el dolor, el engaño, la falta de información. Y es que no solamente existen estas tres sentencias que le estoy comentando y la última que le hablé ahorita desde el 8 de mayo de la autora Clara Inési, sino que además existe, mire, existen varias circulares, la circular 01 del 2004, la circular 024 del 2018, la circular otra del 2019 que salió, donde dice que ellos tenían el deber de informar a los del régimen de ahorro individual, si querían retornar o las condiciones en que le iba a salir la pensión. Si querían del privado pasarse a colpensiones. Retornar al fondo de colpensiones. Cuando no están antes de los 10 años, o sea, les faltan por ahí 8 años, 5 años para pensionarse. No, que le faltaran 10 años antes. No, las circulares. Cuando se expidieron las circulares, cuando se expidieron las circulares, era reglamentando eso, que si le faltaban 10 años, el fondo le tenía que decir a usted, mire, le faltan 10 años, mire a ver cómo está su pensión. Si se queda, exacto. En el año 10 le tiene que decir, con esto que usted estuvo cotizando, su pensión va a ser. Antes de los días 10. Antes de los días 10, porque ya cuando llega... Y eso nunca lo entregan. No, jamás. Eso nunca lo entregan. O sea, hay una gran oportunidad para esas personas que están en el fondo privado, que están devengando unos ingresos importantes para poderlo pasarse a colpensiones y quedar bien pensionados. Ajá, para trasladarse. Y lo más bueno que dice uno, a veces como litigante, para uno como afiliado al sistema, qué gran oportunidad que le dan a uno como afiliado al sistema pensar que ya no va a uno a salir pensionado con el salario mínimo, sino con el promedio de, póngale, 4 millones de pesos ya, y no el salario mínimo que le estaban entregando a uno los fondos privados. Y lo más bonito que tenemos ya ahorita, tenemos un derecho local que ha reconocido esa situación en particular y las sentencias están saliendo a favor de los afiliados. Ya aquí en el Tribunal Superior, pues ya tenemos varias sentencias, ya en primera instancia los jueces laborales se han dado cuenta de esa situación, porque inclusive ellos fueron hasta víctimas de esa misma situación en particular. Estas son las cosas buenas que hacen nuestras cortes y que hay que resaltar en este momento en que les están cayendo a las cortes porque cometieron supuestamente un error en otro caso que no viene al tema en este momento. Pero entonces hay que tener en cuenta que nuestras cortes nos han defendido, han hecho jurisprudencia valiosa, nos han hecho reconocer nuestros derechos y entonces no es justo que hoy, por una circunstancia ajena a estos temas, la gente les esté cayendo y estén diciendo que tenemos que cambiar las cortes, que tenemos que reformar el sistema. No, eso no es bueno y no lleva a ninguna parte. Como en todas las instituciones, son algunas personas, no son todas. No son todas las que están en ese... Permítanme, abogada, vamos a recibir a una persona que está en línea, nos está esperando ya hace un tiempo. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, gracias, muy buenas tardes. A la hora. Habla con Yamile Rodríguez. Yamile, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? A ver, mis doctores, yo actualmente tengo 58 años. Sí, esto he pasado, siempre he cotizado a colpensiones. Y resulta que desde hace un año, cuando cumplí los 57, pues yo pasé unos documentos a colpensiones para tener acceso a la pensión. Cuando fui a pedir la historia clínica, me figuraban como 750 semanas. Yo hice la que no, que me faltaban semanas y me mandaron, mandé un derecho a petición y resulta que no me han dado respuesta de eso, que no, que tenía que yo ir directamente a los bancos, que tenía que ir directamente a las empresas donde había cotizado, porque no me figuraban. Bueno, yo dejé pasar eso así, seguí trabajando como prestadora, como prestación de servicios y yo misma pagaba independientemente la seguridad social. Y resulta que esto me enfermé, tengo pues varias enfermedades, fibromialgia, artrosis, artritis, estoy actualmente con psiquiatría y esto, entonces pasé papeles a ver si me podía penciar con más o menos ochocientas y pico de semanas que tengo actualmente. Pues en colpensiones me han mandado cartas, me han mandado cosas, yo he mandado todo. Últimamente me mandaron un oficio que tenía que llevar actualizada, la historia clínica, las enfermedades que padecía y el tratamiento que se seguía. Yo ya envié todos esos papeles con todos los de la ley, porque ellos piden que sea en un tiempo estipulado, no menos de 30 días, porque si no vuelve uno otra vez a mandar a empezar de cero. Actualmente llamé, precisamente ayer, y que no, que eso se demora cuatro meses a cinco meses la respuesta. Entonces, mi pregunta para la doctora, pues es la siguiente, doctora, ¿yo puedo pensionarme con esas ochocientas y pico de semanas que tengo, aunque tengo 58 años y sigo cotizando seguro, o qué puedo hacer? Bueno, le respondo a la televidente. Tenga en cuenta que uno para pensionarse por invalidez, tiene que tener una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. De acuerdo a esa pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, sí es donde se le va a dar el monto porcentual de lo que usted va a salir pensionada. Con las ochocientas semanas divinamente puede pensionarse, pero necesitamos la pérdida de capacidad laboral. Ahí es cuando entra el manual único de calificación de invalidez, a mirar hasta dónde le cubre y cuánto es el porcentaje. Usted inicialmente, si quiere pensionarse por invalidez, tiene que demostrarle a la entidad administradora de pensiones que tiene mayor del 50% de pérdida de capacidad laboral. Ahora, si usted se quiere pensionar ya por la vejez y si no tiene las semanas completas, usted de alguna forma tiene que buscar las semanas que dice que tiene con otros empleadores. ¿Para qué? Para demostrar las 1.300 semanas. Muchas veces, a veces, iniciamos la pensión de invalidez con la de vejez y a veces nos sirve mejor pensionarnos por vejez porque el monto porcentual va a ser más alto, o después el monto porcentual no, va a ser más alta la mesada pensional. La televidente aquí es lo que yo veo en este caso, que me está diciendo que sí es cierto que tiene que esperar cuatro meses. Sí es cierto, porque como eso son peticiones especiales por pensiones, por pensiones ya sea invalidez o vejez, tiene la entidad administradora de pensiones, cuenta con el término de cuatro meses para poder resolver. ¿Qué sucede o pasa y qué hay que hacer en el evento dado? ¿Qué pasa en los cuatro meses y la entidad administradora no resuelva nada al respecto con un derecho de petición que tenga que ver con temas pensional? Ahí es cuando hay que meter el usuario al sistema una tutela por el derecho de petición. ¿Y qué hace el juez constitucional, que es el que conoce en estos casos? Ordena a la entidad administradora que proceda de inmediato y dentro de las 48 horas siguientes a estudiar la viabilidad de la petición solicitada, ya sea actualización de historia laboral, ya sea el reconocimiento o no de la pensión de vejez o estudio de la pensión de vejez o invalidez. Todo el tema que tiene que ver con pensiones se le da a ese término de 48 horas, pero la acción... Y generalmente, mi experiencia judicial, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar dentro de la rama, pues siempre veía que llegaban dos, tres tutelas precisamente por derecho de petición para que le resolvieran lo de las semanas cotizadas, para que le actualizara la sábana que dice uno, para que le reconociera la pensión, para que resolviera recursos, todo lo que tenía que ver con temas pensional, pero los cuatro meses sí por ley lo dice y las entidades administradoras cuentan con ese término para resolverle las peticiones. Perfecto, tenemos un mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp. Escuchemos lo que preguntan los televidentes. Buenas tardes, buenas tardes. Esto, John, qué pena. Hay que reconocer la doctora y esto, de parte de acá de John también, yo trabajé en Vijagual, en Vijagual, me frigorifico Vijagual y me dicen más de unos compañeros que hay una aliquiación, que nada, yo me retiré de este, es de lunes, que sale el primero de julio, retiré. Y yo quisiera saber si es verdad que ellos no liquidan o qué. Sí, porque no sé, la única acción sería hablar con ellos, pero no, yo le pregunté a la muchacha, no me dijo nada, no te coca ya. Bueno, muchísimas gracias, abogada. De una vez salimos de esa duda grande. ¿Todas las entidades y todos los empleados deben ser liquidados? Claro, es lo que le iba a decir a la doctora, como si existieran entidades exentas. No, en este momento no hay ninguna entidad exenta. Ninguna entidad exenta. Mire, toda relación laboral, sí, toda relación laboral, así tenga o no tenga contrato de trabajo, tiene que respetar los derechos laborales, y no solo por normas internas, por normas supralegales como los convenios internacionales, los tratados internacionales. Lo más respetable en este momento son todas las prestaciones o derechos laborales que tiene un trabajador. De ahí las políticas públicas por ese trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Lo que le está pasando al televidente. Independientemente de la función que tenga, hay que implementar el trabajo decente, que se respete el trabajo decente, que se reconozca los derechos laborales, que no se deslaborizan los derechos laborales, y que todo trabajador tiene derecho, así sea poquito, como decía nuestro primer televidente, a que se le reconozca... Más que sea poquito, decía don Rubén. Exacto, a que se le reconozca sus derechos laborales. Y yo se lo comento, o sea, lo digo de nuevo, independientemente de la relación, ninguna empresa en el mundo está acepta de que no le cancele a un trabajador su fuerza de trabajo. Y es que viene desde una normativa mucho más alta, y es la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice, el trabajador tiene derecho a su salario. Entonces, partamos de ahí. Después viene constitución, tratados internacionales, pero viene desde una normatividad mucho más alta. Inclusive, imagínese que el derecho, o los derechos de las prestaciones, de lo que nace de la relación laboral, se constitucionalizó desde la constitución de nosotros de 1836, se empezaron a reconocer eso. Eso no es nuevo. Que se ha desconocido, sí. Pero desde 1836 ya ha seguido pasando por las otras constituciones, como la de 1886, la de 1991, y eso se reconoce. De ahí que no solamente existe la constitucionalización del derecho civil, sino la constitucionalización del debiderecho, del derecho laboral. Ahogada, ¿qué tiene que hacer entonces con este chisme que está rondando este empleado que nos ha llamado a hacernos la inquietud para que efectivamente le respondan en la empresa por el tiempo laborado y su respectiva liquidación? No. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer si por ahí cerquita hay una entidad del Ministerio de Trabajo por requerir al Ministerio de Trabajo? Bueno, ir a hablar con la entidad primero, ¿no? Decirle, venga, yo vengo por mi liquidación. Entonces, si ahí ya le dicen que no, bala al Ministerio de Trabajo. Pues sí, y si no tiene contrato escrito, pues le queda un poquito más pesado demostrar la relación o su derecho, pero también hay lugar a ello porque hay entonces un contrato verbal a término indefinido, pero tiene derecho. Todos los que vivimos de nuestra fuerza laboral tenemos derecho. Muy bien, atendamos a don Joaquín que ya se encuentra en línea también con nosotros. Don Joaquín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores. Para darles primero que todo un gran saludo y felicitarlos por tan gran programa. Muchas gracias, don Joaquín. ¿Cuál es su inquietud? ¿Cómo le podemos ayudar? Pues a ver, yo quería expresarles esto. Resulta y pasa que yo trabajé hace por 20 años en una asociación aquí en Bucaramanga, en Campohermoso. Bueno, el municipio, la dueña del predio era el municipio, es el municipio. La asociación se disolvió porque el municipio pidió el predio. Resulta y pasa que la asociación nos echó, nos canceló el contrato a siete empleados y nos canceló el contrato y ahora no nos quiere pagar nuestra indemnización a la cual pues tenemos derecho. 20 años trabajando. Adicional a eso, ellos dicen que se disolvió porque el dueño del predio pidió el establecimiento donde efectuaba, ahí donde se efectuaba. Entonces, que ellos no nos pueden reubicar ni nada de eso. Entonces, yo les decía a ellos, por ejemplo, cuando uno llega y monta una oficina, un ejemplo, en algún lugar y el predio no es de uno, entonces, ¿a uno lo pueden echar? No, no es así. Bueno, ¿qué puede hacer don Joaquín? Muchas gracias por su llamada. ¿Qué puede hacer don Joaquín en este caso? Mira, don Joaquín, en el caso suyo en particular el hecho que la entidad haya desaparecido, ella para no producir efectos jurídicos a nivel esto contractual, comercial y de todo, tiene que hacer la liquidación con un proceso. En esa liquidación de ese proceso, ustedes tienen que hacerse parte para que le pague sus derechos laborales porque son de los primeros créditos que se deben de pagar. Y si esa empresa tiene bienes, que lo más probable es que todavía tenga bienes activos y fijos, ustedes podrán embargar todos esos bienes. El hecho que la entidad se haya disuelto así como empíricamente, sin normatividad legal, ustedes mismos los trabajadores pueden iniciar el proceso de disolución y liquidación de sociedad que se adelanta en un juzgado civil y ahí es donde ustedes vienen a hacerse parte dentro de sus relaciones de crédito a los derechos laborales. Eso es lo que tienen que hacer para poder reclamar todos los derechos laborales a los que tienen lugar. Muy bien, vamos a responder ahora a otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice, muy buenas tardes, una inquietud, tenía un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año con personal de dirección de confianza y manejo. Según el contrato, empecé labores el 27 de abril. Me notificaron terminación de contrato sin justa causa el 20 de mayo. ¿A qué tengo derecho? Una nota adicional, el contrato lo firmé una semana después de estar trabajando. Me lo enviaron al correo sin firma por parte de la empresa y no me realizaron exámenes de ingreso alguno. Muchas gracias. Mire, estos son los errores que cometen a veces los empresarios en cabeza de las personas que allí preside cada uno de los oficios. Este trabajador, el solo hecho de ya llevar una semana sin haber firmado contrato, ya le nació un contrato a término indefinido. Bueno, si logró firmarlo porque de pronto lo firmó después o algo, ya dejó sin efecto el contrato a término indefinido y nació el de término fijo o produce efecto jurídico el de término fijo. Para despedirlo en ese caso tenían que mirar si había cumplido en ese caso su periodo de prueba, que haya cumplido con los requisitos. Ahora, si lo despidieron así nomás, no es justo porque tienen que seguirle un debido proceso. Si no fue despedido entre el periodo de prueba y para darle por terminado el contrato sin ninguna causal de justificación, así por decir, tiene derecho a todas las indemnizaciones, es decir, a que le pague el resto del tiempo que le hizo falta para cumplir el contrato. Si la terminación se lo da por una justa causa, deben decirle en la carta de terminación, si es de la justa causa del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, deben informárselo por escrito y tiene que ser justificada, motivada. Y si no, tiene que hacer una terminación a través de un proceso disciplinario que lo venza, como dice uno por ahí en juicio, y que dé lugar a una terminación del contrato, pero eso sí tiene que estar dentro del reglamento interno de trabajo. O si no, lo que yo digo, las causales del artículo 62. Pero en este caso, como si logró firmar el contrato a término fijo, como comenta el televidente, porque no tuve conocimiento, porque me habló de dos contratos, pero si logró firmarlo después de haber nacido el contrato a término indefinido y después de haber pasado una semana estando laborando y dejó sin efecto ese contrato y nació al de término fijo inferior a un año, tiene que cancelarle por el resto del término que se hacía pendiente para cumplir el contrato, atendiendo que el contrato tiene que cumplirse todo. Si no hubo una justificación para darle por terminado el contrato de trabajo. Muy bien. Señora Jacinta, usted está en línea. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Quería hacerle una preguntita para... Ah, primero, muy buenas tardes para los señores que están en el canal y una preguntita para la doctora. Por favor, ¿cuál es? Tengo una inquietud. Mi esposo se pensionó el 25 de octubre del 2010. Quisiera saber por qué a él no le pagan la mesa de junio. Es que a él se la han venido... O sea, se la han venido debayendo y dicen que no tiene derecho a esa mesa. Entonces, quisiera saber si es verdad que él no tiene derecho a esa mesa o es que se la están quitando. No se la están quitando. Resulta que en el año 2005 se expidió el acto legislativo número uno del 2005. Es el acto legislativo que yo digo le dio la estocada final a todos los poquitos derechos que le quedaban a los usuarios al sistema. Quitó muchísimas prerrogativas. Entre esas, quitó la mesada 14. Entonces, todas aquellas personas que se vinieron pensionando después del 2005 no le reconocen la mesada 14, solo la de diciembre. ¿Por qué? En cumplimiento de la aplicación del acto legislativo número uno del 2005. Entonces, no tiene derecho. Pero ya tenía yo entendido abogada y aquí lo habíamos hablado con otro abogado que surtía efectos para las personas que se pensionaron después del 2011. Pero ella me dice que se pensionó en 2010. Ah, sí, señor. Sí, señor. Entonces, en ese caso, mire, la gente tiene que reclamar. Exacto, exacto. Eso es por ahí, es uno de los parágrafos que está en el acto legislativo. El acto legislativo no tiene más de dos hojas. Y ahí, en efecto, sí, señor, dice, él se pensionó después, hasta el 2010. En el 2011 empezaban a producir efectos jurídicos sobre la mesada número 14. él tenía derecho. En este caso, lógico, en este caso, se lo niegan, sí, se lo van a negar la entidad de seguridad social porque es algo que le queda los recursos a la entidad administradora y lo que hay que hacer es reclamar y cobrarla y empezar a demandar porque si acaso no se lo reconoce. Sí, porque él se lo reconoció en el 2010. Bueno, tiene derecho a todas sus mesadas. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya continuamos con la parte final de Actúen Derecho. Continuamos en Actúen Derecho, abogada, el mensaje final para nuestros televidentes en temas laborales. que actúen en Derecho, independientemente si hay contrato o no por escrito, todos los trabajadores tenemos derecho a que se nos paguen todos los contratos de prestación de servicio, que nos paguen todas las prestaciones sociales, que nos paguen todo lo de seguridad social. Actuemos en Derecho y ustedes tienen su derecho. Que no se dejen meter cuento, ¿no? Que no se dejen meter cuento, que no se dejen asustar. No hay entidades exentas de liquidar a nadie. No. Abogadas, muchísimas gracias por su participación, a ustedes por estar en sintonía cada día. Mañana en punto de las 2 de la tarde, es jueves, de consultorio jurídico. Nos vemos mañana. Continúen con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde. Gracias.